Música Que tal amantes de Gaya Esta semana vamos a germinar lechuga Como pueden ver lo adquirimos de Xhata que es un huerto aquí de Querétaro También vamos a estar germinando varias semillitas que adquirimos con ellos Y la ventaja es que ya nos traen toda la información de la semilla Es agroecológica de polinización abierta Es decir que nos van a polinizar los insectos No necesitamos hacer nada de manera manual nosotros Es cada 30 centímetros Sin embargo como van a ser ahorita por macetitas Y las vamos a ir trasplantando no tenemos tanto problema La época es para todo el año Y los días de cosecha es de 1 a 3 meses Es decir que en 3 meses nos vamos a estar viendo ya con la cosecha No tienen fecha de caducidad No se si sea error pero generalmente Debería de ser 1 o 2 años También depende como la trates Vamos a dejarle el facebook de Xhata aquí abajo Para que puedan localizarlos si es que alguno quiere semillas Ellos están localizados en Querétaro Como nosotros Querétaro México Y vamos a ver Las semillas Como pueden ver pues son bonitas Son un poquito largas Por si alguno de ustedes tiene Ya va a poder localizarlas Esta variedad me parece que es lechuga clásica Es la redonda Hay también variedades como de china O italiana Orejona Entonces vamos a colocar un puñito Esta tierra como saben es nuestra mezcla de humus de lomuriz Fibra de coco Tierra de hoja Y tierra negra Que ocupamos para germinar Y para abonar todas nuestras plantas Si quieren más información Pues ya saben que pueden buscar el video en el canal Como el mejor sustrato O como nutrir tu tierra Pero de igual manera intentaremos dejárselos abajo Vamos a colocar bastantitas Deberían de ser 2 o 3 Pero se nos pueden ir muriendo por el clima Porque no germinen Por falta de riego O por algún otro detalle Entonces vamos a colocar bastante Posterior a eso Vamos a colocar una capa de tierra Del doble de lo que mide la semilla Hay que recordar que regamos previamente Para que la tierra ya esté húmeda Cuando las colocamos Y vamos a tener que estar manteniendo Bastante Humedecida la tierra Para que nuestras semillas no se vayan a secar Y no se arruinen el proceso de germinación Y eso sería todo amantes de Gaia Ahorita para nosotros Este Va a pasar unas semanitas antes de mostrarle Pero ahorita viene el corte Y ustedes la van a poder ver Como se empiezan a ver nuestras Este lechuguitas en un mes Así que Bueno amantes de Gaia También ya pasaron 10 días Desde que colocamos nuestras lechugas Como pueden ver Están un poco amarillentas Les hace falta bastante luz Entonces Es un buen punto para darnos cuenta Que hay que cambiarlas de lugar Y Vamos a esperar igual nuevamente Que ya tengan Otros Eh Unos 10 centímetros Que tengan Unos dos Dos pares más de hoja Para decidir Si las vamos a trasplantar O A tierra o a maceta Entonces Espero que les ayude Amantes de Gaia Síganos Y cuando las cosechemos Les vamos a hacer otro videito Denle like Y suscríbanse Gracias